Yo te digo que en la pausa pasan cosas, y yo te digo que pasan cosas, pasan de todo. ¿Podemos decir que no se pierdan la promo de mañana? Sí, que no se la pierdan, por favor. Que no se la pierdan. Dijo el doctor Facundo Pereira, a quien ya le damos la bienvenida, un gusto doctor, dijo, es un blooper. ¿Cómo le va doctor? Disculpa que usted tenga que ver esto cuando viene acá a Uruguay, pero cosas que pasan en el canal de televisión, esas cosas encubiertas que suceden. Bueno, y le damos la bienvenida, como se merece, al doctor Facundo Pereira, porque se vendrá en los próximos días una conferencia en el MUBI que promete. Denominada Resetea tus dos cerebros, pero nosotros no le vamos a contar de qué se trata. Le vamos a preguntar qué va a suceder este 7 de febrero en el MUBI a las 20 horas al doctor. Vamos a comenzar por el título de esta conferencia. Dos cerebros, reconocemos uno como tal. ¿De qué estamos hablando, doctor? Porque en la panza tenemos el segundo cerebro. En el intestino viven neuronas y neurotransmisores que superan en número al cerebro de un perro. Entonces se les considera como un cerebrito que tenemos en el abdomen y siempre se supo que el intestino, que en realidad el primer cerebro, cuando nos ponemos nerviosos o ansiosos, nos da reflujo, panza. Pero ahora se sabe también que cuando estamos mal de la panza, nuestro segundo cerebro puede transmitir hacia arriba y generar insomnio, ansiedad, depresión. Entonces lo que nosotros proponemos es un método que apunta a mejorar la microbiota y la salud del intestino para también aliviar la salud del primer cerebro. O sea, mejorando la salud del segundo cerebro podemos beneficiar síntomas de insomnio, ansiedad, depresión, irritabilidad, mal humor, inestabilidad anímica, entre otros. Nunca mejor dicho que está todo conectado, ¿no? No, tal cual. Pero a través de este programa hay un receteo intestinal, digo bien, pero lo describiste perfecto. Pero vamos a determinados términos que de pronto no tenemos tan claros. Decís, bueno, la microbiota, ¿qué genera esto en nuestro organismo? Claro, el intestino es más importante de lo que pensamos. Aloja un ejército de bichitos que se llama microbiota que generan sustancias antiinflamatorias y antidepresivas. El intestino también es el primer órgano inmunológico, aloja en su pareja el sistema inmunológico que es el sistema de defensas y es el segundo cerebro. Entonces, esas tres cosas suceden y cuando el intestino está mal porque estamos estresados o comemos mal o comemos mucho gluten si nos cae mal el gluten o los lácteos o tomamos energésicos o antibióticos o nos separamos de la vesícula o tenemos un hijo, todos esos factores pueden, combinados muchas veces, ejercer como un efecto inflamatorio en el intestino que hace que empezamos a tener síntomas crónicos, vamos al gastroenterólogo, no tenemos solución, reflujo, hinchazón, dolores y eso de a poquito va generando un síndrome fuera del intestino que empieza así, cansancio, inestabilidad anímica, dolores articulares, hormigueos, hinchazón de manos, pis y caras, dificultad para bajar de peso, problemas en la piel y muchas otras cosas más como candidiasis vaginal, síndrome de las piernas inquietas, facitis plantar, entonces problemas hormonales de la mujer, enfermedades autoestimables, inmunes, entonces nuestra propuesta es en esta charla explicar en una forma práctica como solucionar de raíz la problemática digestiva y como mejorar la calidad de la microbiota para derrotar más de 90 enfermedades. Ah, increíble, que bueno, mira todo lo que uno, mira, sin saberlo, todo lo que uno puede padecer debido a este tema y no le damos la relevancia que tenemos que darle. Es que las personas en general no se dan cuenta porque un dolor de muñeca o estás cansada. Lo asociamos con otra cosa. Otra cosa, la edad, el estrés, o estás estresada, estás triste, decís, no, ese es el estrés, es mi jefe que me trata mal. Y por ahí todo viene del intestino y en general el intestino lo que más le impacta es el alimento. Entonces en general con este programa nuestro que desarrollamos, que ya beneficiamos más de 350.000 pacientes en Argentina y otros países, ayudamos a que el intestino se repare, retiramos los alimentos inflamatorios 7 días, usamos algunos suplementos, a veces combinados con meditación y con ejercicio y todo ese combo antiinflamatorio hace que en 7 días se desaparezca la mayoría de los síntomas, incluido digestivos, anímicos, articulares, etc. O sea que todo parte de la alimentación, podemos decir. Y la alimentación es lo más importante. O tomar conciencia también. Sí, porque saben que comemos mal, muy mal los latinos, y encima del gluten hoy el trigo no es la misma harina de trigo que comían nuestros abuelos, está muy genéticamente modificada, entonces los productos bonificados son más inflamatorios, la gente es adicta al azúcar y toma demasiado mate y come demasiado carne, entonces todo ese combo sumado a estrés hace un, yo le llamo un infierno inmunológico. Y la gente se enferma y se acostumbra a vivir mal. Y hoy mi misión es a difundir esto para que cada vez haya menos gente sufriendo en forma innecesaria. Durante la pandemia trabajaste en lo que fue la medicina digestiva y el bienestar en 15 días. Pandemia que también llegó para desacomodar todo lo que vos venís diciendo, ¿no? Porque aquellos que por ahí tenían cierta conducta pasaron a estar encerrados en sus casas y bueno, se fue todo por la... Es que nuestro programa hoy llamado B15, M de B15, nació en la pandemia, cuando veíamos que estábamos encerrados comiendo mal, la gente comía más harinas que nunca, más azúcar, estaba sedentario y ahí empezaron a haber más problemas, ya empezó a tener más consultas de este tipo, cada vez más gente con cansancio, con tristeza, con dolores de cabeza, con dolores de panza. Y así fue cuando nos inspiramos a hacer este programa basado en la medicina funcional que hoy está en Estados Unidos, que creo que va a ser la medicina del futuro pronto. Y sumala que después de la pandemia volvimos a la normalidad y nos encontramos con problemas de todo tipo también, ¿no? Porque ya nuestra calidad de vida había cambiado. Sí, y a eso sumala el COVID, que también esos tragos en la microbiota y las vacunas también, que parecen haber afectado el sistema inmunológico en algunas personas. Y el secreto de esto son los hábitos. Nosotros proponemos convencer a las personas que el hábito es lo principal en la vida. Si vos te acostumbras y tu cerebro se habitúa a la alimentación saludable y a moverse, después ni te tenés que preocupar. Ya solo te nace comer comida saludable, rechazás toda la comida chatarra sin querer y tu cuerpo te pide moverte todos los días. Ya ni lo pensás. Salís, te pones las zapatillas, arrancás. Automatizado. Y vamos a hablar también de eso, cómo sembrar un hábito de duraredo. Y ahora justo acabo de escribir mi tercer libro, que se va a llamar así, Hábitos. Ah, qué bueno. ¿En Uruguay va a estar a la venta también? Sí, todavía no lo presentamos en la Feria Libre Argentina. Sí. Tengo por ahora los otros dos, Resetea tus intestinos y La vida después del reseteo. Y el próximo, este hábitos, va a recién estar en abril. Ah, bueno, pero bien, lo tenemos en cuenta. Facundo, te queremos preguntar, bueno, hablábamos de la alimentación, lo que está bien, lo que no está mal. Bueno, tener una cultura de hábitos saludables de forma permanente, cosa que nos olvidamos, depende de la circunstancia, de acuerdo a la rutina, correr para acá, correr para allá, no nos alimentamos, comemos mal, todo esto que mencionabas. Entonces, ¿qué alimento tenemos enfrente que nuestra vida cotidiana realmente lo tomamos como algo básico y decís, bueno, ese es tu principal enemigo? ¿Cuál es el peor enemigo en cuanto a alimentación que sabés que no falla en la comida diaria de toda la gente de la humanidad? Son dos. A ver, yo ya tomo nota, ¿por qué? La harina de trigo refinada, que es lo que comemos todos, todos los días, y el azúcar refinado, que es el azúcar blanco. Los ultraprocesados también, pero en mi práctica lo que muchas veces destruye la microbiota y la salud de las personas es esos dos alimentos que 20% de la población son sensibles. Por ejemplo, hay 20% de la población que son sensibles al gluten no celíajos y no se dan cuenta. O sea, siguen comiendo, comiendo, y nunca se enteran, porque no, a veces no es que el pan, por ejemplo, te traiga síntomas en el momento. Vos comes pan y si sos sensible, tu dolor de cabeza puede tardar tres días en aparecer un cansancio. No lo asocias con eso. No lo asocias. Es increíble. Por eso es tan importante estos tratamientos que proponemos de eliminar alimentos siete días, evaluar síntomas, reintroducir y comparar. Y en la reintroducción, nuestra guiada, escalonada, vamos viendo cuál es el alimento que te genera el síntoma. Y casi siempre descubrimos que hay algún alimento. Casi siempre es gluten primero, o sea, trigo, después lácteos y después otros que la gente no sabe muchas veces, como la carne, el mate. El mate de gente que le hace mal y no se da cuenta, es increíble. Y después algunas frutas y algunas verduras consideradas como saludables, que tienen fructosa, sacarosa, manzana, pera, ciruela, sandía y verduras como el brócoli, la lechuga, que son recontra saludables, pero hay gente que no toleran bien porque no metabolizan bien ese alimento. Y hay gente que cambiando la forma de comer vuelve a nacer, como digo siempre. Hay cambios a veces milagrosos. ¿Y qué edades, porque me imagino que la edad también importa, qué edades son las más aplicadas, por llamarlo de alguna manera, y qué franja de tarea no? Más que nada mujeres, 80-20. Horrible, nos cortamos. No, porque hay, por el tema hormonal, siempre el intestino se altera, altera su permeabilidad ante la presencia del estrógeno y también el rango etario en general es entre los 20 y los 60 más o menos. Y mucho después del parto, de los partos muchas veces ahí las mujeres empiezan a tener estos síntomas digestivos y extra digestivos asociados, a veces la cirugía, la vesícula también, personas que se operan de la vesícula que empiezan a andar muy mal y lo que tienen finalmente es que la bilis, redundante al no haber una vesícula que la contenga, permeabiliza el intestino, funciona como detergente y ahí empiezan los síntomas crónicos que son muy bien revertidos con nuestro método. Qué increíble, ¿no? Me encanta. Che, pará, y a ver, esto es mañana, ¿no? Tienen que entrar ya a la página del Mubio. Sí, exacto, 7 de febrero. Porque uno, es súper interesante hablar, escuchar, esas cosas como decías vos, Rosario, que lamentablemente no tenemos conciencia. En el día a día no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Así que, ¿qué mejor excusa? Los esperamos, sí. En la charla hacemos pasar pacientes al escenario, contestamos todas las preguntas, después nos quedamos hasta después contestando preguntas. El Aster. El Aster. Qué bueno. Sí, sí, la verdad que es muy, muchas herramientas útiles que ayudan a la mayoría de las personas. Hablamos mucho también de suplementos, adaptógenos de hongos medicinales, cómo ingerirlos, cómo enseñamos, enseño ahí en vivo una técnica de meditación que me encanta, y dos técnicas de respiración para alejar el estrés. Me encantó. Ay, si llego, voy, del noticiero salgo corriendo. Llega al Aster seguro, Rosario. Al Aster, por lo menos. Doctor, bueno, la invitación quedó hecha, Facundo. La cita es mañana, por favor, si les interesa, si ustedes tienen que, o por lo menos consideran que tienen que hacer ese reseteo intestinal, hay un profesional que los puede guiar de la mejor manera con un programa, con un plan de 15 días, pueden realmente cambiar su estilo de vida, y bueno, mejorar en una cantidad de aspectos. Esto va a ser mañana en el MUBI a la hora 20. Las entradas están en la venta en la página del MUBI. Sí, 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 MUBI.com. Exacto, MUBI.com.uy, ya mismo podés sacar, sí, exacto, ya mismo podés sacar las entradas y bueno, participar de esta charla con el doctor Facundo Pereira. Sin límite de edad, ¿no? Esto es el que lo sienta. Exacto, sí, cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida y aprender o adoptar hábitos nuevos, bienvenido. Y nunca es tarde. Facundo, muchas gracias por estar en Día a Día. A ti, gracias. Te agradecemos.